Pues que vamos en el camino correcto, la verdad ahorita contento con Imelda de San Miguel estar participando aquí con ella y la gente, cada vez que tocamos las puertas, nomás están esperando el 2 de junio para salir a votar por la coalición PAN PRI-PRD porque es la mejor fórmula para poder sacar este país, desde Xochitl Galvez hasta abajo, hasta las presidencias municipales. Está convencida la gente que realmente el gobierno actual, que está siendo muy autoritario, ya lo quieren sacar y lo vamos a sacar sin duda alguna. Somos personas que sabemos escuchar y vamos a llevar a la más alta tribuna las necesidades realmente de los noradenses, de los tamolipecos y de todo México.